Debido a que las autoridades y la Organización Mundial de la Salud recomendó a la población permanecer en sus casas para evitar los contagios, en San León, Recolorado, la Capilla de la Santa Cruz, comienza a organizar sus misas eclesiásticas en su página oficial de Facebook para invitar a los files en continuar con las ceremonias correspondientes los días domingos, pero sobre todo incentivarlos a que sigan el camino espiritual permaneciendo en casa. Así lo afirma el padre Nelson Manuel Hernández Martínez, rector de la iglesia. Y pues es la manera en la que hemos optado para que nadie se exponga, para que nadie pueda al menos correr el riesgo en esta situación de subvención de la fe. Entonces, esta es la intención sobre todo, en primer lugar, atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud y pues de alguna manera también no exponer a nuestra gente, a nuestros cielos que de alguna manera forman parte ya casi como nuestra familia. Menciona que este concepto no es algo reciente, ya que debido a las mediaciones de la Secretaría de Salud, actuaron de manera rápida para evitar que los fieles se conglomeran en las iglesias. Por ello, en cuestiones de Semana Santa, llevarán a cabo una serie de actividades en línea para que las personas interesadas estén pendientes de la finalización de la cuaresma. Se llama Celebración de Institución del Eucaristía en Juego de Santo, el Viernes Santo, a las 10 de la mañana la Meditación del Vía Crucis, y a las 6 de la tarde la Celebración Mitúrgica de la Pasión del Señor, y después el Rosario de Pesano, terminando la misa como 6.40 más o menos, el Viernes Santo. Y el Fábado Santo, la solemne Vigila Pascual a las 8 de la noche. Por ello, para los interesados, invita a la población a acceder a su portal o perfil de Facebook a la página de la Rectoría de la Santa Cruz para continuar con el esquema establecido por la Iglesia con el fin de llevar una celebración amena dentro de casa y así conectar espiritualmente con su familia. Julio Espinosa, Meganoticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!